La Policía Ambiental del Magdalena Medio este martes llevó a cabo una jornada de liberación de fauna silvestre en zona rural de Barranca Bermeja. Ratifica su compromiso constante de proteger la fauna silvestre del territorio nacional y contrarrestar toda conducta humana que puede hacer vulnerables. Por eso hoy en zona rural del municipio de Barranca Bermeja, sector de la escena de gasas silvestres, se liberaron aproximadamente 32 especies de animales silvestres dejando un mensaje a la comunidad de abstenerse de extraer y comercializar fauna silvestre. Esta actividad se hizo con el fin de que estas especies silvestres estén en su hábitat natural y enviar un mensaje a la comunidad para que no tengan en cautiverio a estos ejemplares ya que afectan al ecosistema. En esta jornada nacional de liberación de fauna silvestre festejamos el regreso a su hábitat natural de 32 especies y es la ocasión perfecta para decirle a los colombianos que se abstengan de extraer, comercializar y comprar animales silvestres pues estos pertenecen y deben permanecer siempre en sus ecosistemas naturales. La actividad estuvo acompañada por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS jornada en la que se realizó la liberación de 34 especies, 25 aves, 7 reptiles y 2 mamíferos en el sector del Complejo Cenagoso San Silvestre de Barranca Bermeja, Santander.